Ha tardado en llegar, pero por fin podemos hablar de Pablo Barrera, Noemí, como jugador del Real Zaragoza. Sí, por fin. El mexicano ha llegado, ha sido presentado hace tan solo una hora en el Estadio Municipal de la Romareda. Llega cedido del West Ham y se han fundado por primera vez la elástica del Real Zaragoza. Sabarrera, que es la décima incorporación de este verano, está encantado y muy agradecido por la oportunidad de llegar al Real Zaragoza. Vengo contento y lo doy gracias a la institución, a Zaragoza y a Aguirre también, que me tiene esa confianza. Y, como te digo, hacerla verlo dentro de la cancha, ganarme un puesto primero en el once y poder aportar cosas buenas para el equipo. Han sido tres meses de negociaciones, con momentos complicados, pero finalmente ve cumplido su objetivo. Se hizo un poco largo, pero yo confiaba en eso, que íbamos a... que se iba a hacer esto y que se iba a cerrar lo más pronto posible. Y si el técnico quiere, ¿está listo para debutar ante el Real Madrid? Pues estaría muy padre, me gustaría. Digo, faltan ahí algunas cosas que lleguen. Yo estoy bien físicamente, he tenido partidos allá, he trabajado al parejo del equipo y te digo, esa decisión de Aguirre mañana, si me llevará al banquillo o inicio. Barrera ya ha tenido la oportunidad de conocer a sus nuevos compañeros en la sesión preparatoria de esta mañana. Efraín Juárez, con quien coincidió en el Pumas y en la selección mexicana, ha sido su anfitrión. Pablo Barrera Costa nació hace 24 años en Tlaneplanta, Estado de México. Es un extremo de gran velocidad y desborde que actúa preferentemente por banda derecha y que en la última campaña ha militado en el West Ham de la Premier League, equipo que ha acabado descendiendo y en el que la participación del nuevo jugador zaragocista ha sido escasa. Sus primeros pasos los dio en el Colo-Colo, antes de protagonizar el salto a la Universidad de México, conjunto con el que debutó a los 18 años en la máxima categoría. Solo dos temporadas más tarde y con Hugo Sánchez como seleccionador, se produjo su debut con la absoluta. Su progresión se vio frenada por una grave lesión a los 21 años. Una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha le mantuvo seis meses en el dique seco. Pese a ello, llegó a tiempo para recuperar su mejor versión y pudo participar en el Mundial de Sudáfrica del pasado verano con Javier Aguirre en el banquillo de la Tricolor. Ha vestido la camiseta de la Selección Nacional de México en más de 40 ocasiones, siendo pieza clave en la consecución de la Copa de Oro de este verano. En la final fue decisivo al marcar dos goles que fueron determinantes para el 4-2 ante Estados Unidos. En la actualidad es un fijo en las convocatorias de su selección. En la presentación de Barrera ha estado también el presidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias. Al preguntarle si todavía falta por llegar algún atacante, lo ha condicionado a las salidas que deberían producirse. Bueno, en este momento lo que sí que puedo decir es que tenemos a nuestros delanteros. La plantilla para nosotros está completa para el partido del domingo y lo que pueda ocurrir la semana que viene irá en función también de las salidas. Creo que hay que respetar a todos los jugadores y en la parte de arriba tenemos a Uche, Braulio, Lafita y son jugadores del Real Zaragoza y tienen también nuestro crédito. Y creo que se lo tenemos que dar todos.